La tierna voz del Salvador Nos habla con movera Oída al médico de amor Que dan los muertos piedra Nunca los hombres cantarán Nunca los ángeles en luz Nota más dulce entonarán Que el nombre de Jesús Cordero manso, gloria a ti Por Salvador te aclamo Tu dulce nombre es para mí La joya que más amo Nunca los hombres cantarán Nunca los ángeles en luz Nota más dulce entonarán Que el nombre de Jesús Borradas ya tus culpas son Su voz hoy te pregona Acepta pues la salvación Y espera la corona Nunca los hombres cantarán Nunca los ángeles en luz Nota más dulce entonarán Que el nombre de Jesús Que el nombre de Jesús Y cuando al cielo del Señor Con él nos elevemos Arrebataremos Arrebatados en su amor Su gloria cantaremos Nunca los ángeles en luz Nunca los hombres cantarán Nunca los ángeles en luz Nunca los ángeles en luz Nota más dulce entonarán En el nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Acepta Acepta